Esta se llama CAR, es roja, tiene muy buena pinta, larga con ganas, vamos a ver que tal se da. Joder que no sale gente, y gentuza, además gentuza. Es saluda, tanta gente. Esta es muy buena, es jabonísima. Bueno, yo no quería bajarse en tanto, a ver si encuentro camino, bajar abajo del todo. Yo tengo hambre, aunque hoy tengo que comer poquito, porque eso no es que hay fiesta en el hotel. Ya tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sale camino a casa ahora. Bueno, bajaremos por aquí, a ver si intentamos cómo se llega. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Venga, pero voy a parar el vídeo para hacerlo de nuevo, que no sea muy grande. Vamos a bajar,é. Bueno, choc. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar.